Luna Luna Ay, ruégale que vuelva Y dile que la quiero Que solo la espero En la orilla del mar Luna Ay, tú que la conoces Y sabes de las noches Que juntos pasamos En la orilla del mar Recuerdos muy tristes Me quedan Al verte en la noche Alumbar Recuerdo Sus labios sensuales Y su dulce mirar Mi gran amor Luna Ay, ruégale que vuelva Y dile que la quiero Que solo la espero En la orilla del mar Música 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 Recuerdos muy tristes Música 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 En el mar la vida es más sabrosa, en el mar te quiero mucho más Con el sol, la luna y las estrellas, en el mar todo es felicidad Te verás bañada por las olas y serás sirena de mi amor Ballarás amor entre sus aguas y tendrás del mar su inspiración Que una concha nos sirva de abrigo con música de brisa y adornos de coral Y al vaivén de las olas tranquilas los peces de colores los lleven a pasear Música En el mar la vida es más sabrosa, en el mar te quiero mucho más Con el sol, la luna y las estrellas, en el mar todo es felicidad Música Música En el mar la vida es más sabrosa, en el mar te quiero mucho más Con el sol, la luna y las estrellas, en el mar todo es felicidad Que una concha nos sirva de abrigo con música de brisa y adornos de coral Y al vaivén de las olas tranquilas los peces de colores los lleven a pasear En el mar la vida es más sabrosa, en el mar te quiero mucho más Con el sol, la luna y las estrellas, en el mar todo es felicidad 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 Desde que te conocí, ciego estaría de ti Pues que yo no me fijé, de tu fatal visión Y es por eso que te pido Que no me mires más Y es por eso que te pido Que no me mires más Mírame esta última vez Destruye mi corazón No resisto la maldad De tu fatal visión De tu fatal visión Y es por eso que te pido Que no me mires más Y es por eso que te pido Que no me mires más Tú sabes que tus ojos me hacen daño, cariño No me mires más Pareces una loca cuando me miras, cariño No me mires más No me mires más Música No me pides, hay mala hembra No me pides, no te quiero No me pides, ojos pardos No me pides, no Cuando me asalté recuerdo de ti Siento en mi alma mortal soledad Y aunque quiera sonreír Siempre acabo por llorar Cuando en mi pecho se clava tu adiós Porque tu aliento ya no es para mí Toda mi amargura te quiere decir Vuelveme a querer Como antes me quería Vuelveme a besar Igual que tú lo hacías Porque sin tu amor A nero de mis besos Se marchitará Mi corazón Hay que revivir Las rosas de sojadas Quiéreme otra vez Porque tendrá que ser Piensa que te adoro Mira como yo Tenme compasión Vuelveme a querer Mucho más que ayer Vuelveme a querer Hay que revivir Las rosas de sojadas Quéreme otra vez Porque tendrá que ser Piensa que te adoro Mira como yo Tenme compasión Vuelveme a querer Mucho más que ayer Mucho más que ayer Mucho más que ayer ¡Suscríbete al canal! No sé qué tiene tu voz que fascina, no sé qué tiene tu voz tan divina Que en mágico vuelo le trae el consuelo a mi corazón No sé qué tiene tu voz que domina, pone en brujo de magia mi pasión Tu voz se adentró en mi ser y la tengo presa Tu voz que es dañera de campana al morir la tarde Tu voz que es gemida de violines en las madrugadas Es el divino poder que tienes mi bien para enterenecer Tu voz que es susurra de palmas, perenuras de brisas Tu voz que es trinara de cinzonte en la enramada Tu voz que es gemida de violines en las de madrugada Dios te bendiga mi bien, tu gracia y tu ser Que me hacen soñar Tu voz que es trinara de cinzonte en la enramada Tu voz cristalina corriente, cual una cascada Dios te bendiga mi bien, tu gracia y tu ser Que me hacen soñar Tu voz cristalina corriente, cual una cascada Yo tengo ya la casita que tanto te prometí y llena de margaritas para ti, para mí. Será un refugio de amores, será una cosa ideal, entre romances y flores, formaremos nuestro hogar. Ahora seremos felices, ahora podemos cantar, aquella canción que vence así, con su ritmo tropical. Que Dios nos dé mucha vida negra y mucha felicidad. Para completar la vida, de nuestra felicidad, hace falta una cosita, que será, que será, será una cosa chiquita, por cierto muy singular. Es como una muñequita, que alegrará nuestro hogar. Ahora seremos felices, ahora podemos cantar, aquella canción que vence así, con su ritmo tropical. Que Dios nos dé mucha vida negra, y mucha felicidad. Que Dios nos dé mucha vida negra, y mucha felicidad. Y Dios nos dé mucha venta negra Mi Prieta Santa, mi Puchunguita Por ti me muero, mi cariñito Mi morenita, chinita Santa Con la sonora Gózala, bailando tinto Gózala, gózala negra Gózala, con tu papito Gózala, bien sabrosito Gózala, apretaíto Gózala, gózala 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 Gózala Cantando quiero decirte lo que me gusta de ti Las cosas que me enamoran y te hacen dueña de mí Tu frente, tus cabellos y tu ritmico andas El dulce sortilegio de tu mirada Me gusta todo lo tuyo, todo me gusta de ti Y ya no cabe más adoración en mí Me basta lo que tengo para amar mi dulce amor Ven a mí, ven a mí, por Dios Me gusta todo lo tuyo, todo me gusta de ti Y ya no cabe más adoración en mí Me basta lo que tengo para amar mi dulce amor Ven a mí, ven a mí, por Dios Me basta lo que tengo para amar mi dulce amor Deja que tus ojos me vuelvan a mirar Deja que mis labios te vuelvan a besar Deja que tus besos aumenten las tristezas Que noche tras noche me hacen llorar Deja que la luz retorne a mi alma Para que lo triste se marche de mí Déjame sentirme dormido en tus brazos Para que mi ser se llene de ti Deja que mis sueños se aferren a tu pecho Para que te cuenten cuán grande es mi dolor Déjame estrujarte con este loco amor Que me tiene al borde de la desolación Deja que mis manos no sientan el frío El frío terrible de la soledad Quémame los ojos si es preciso vida Pero nunca digas que no volverás Música Deja que mis sueños se aferren a tu pecho Para que te cuenten cuán grande es mi dolor Déjame estrujarte con este loco amor Que me tiene al borde de la desolación Deja que mis manos no sientan el frío El frío terrible de la soledad Quémame los ojos si es preciso vida Pero nunca digas que no volverás Música 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 Virgen de media noche Música Virgen de media noche Música 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 Señora del pecado, luna de mi canción, vírame rompillando junto a tu corazón. Incienso de besos vivo, escucha mi rezocavo. Virgen de medianoche cubre tus desnudes, la cara en las estrellas para tu luz alumbra tus pies. Incienso de besos vivo, escucha mi rezocavo. Incienso de besos vivo, Virgen de medianoche cubre tus desnudes, la cara en las estrellas para alumbrar tus pies. Encienso de besos vivo, escucha mi rezocavo. Angustia de no tenerte a ti, tormento de no tener tu amor, Angustia de no besarte más. Nostalgia de no escuchar tu voz. Nunca podré olvidar nuestras noches junto al mar. Contigo se fue toda ilusión, la angustia llenó mi corazón. Encienso de besos vivo, 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 Nunca podré olvidar nuestras noches junto al mar. Estar contigo se fue toda ilusión, la angustia llenó mi corazón. Yo sé que andas diciendo que nunca me has querido, que solo fui en tu vida, un rato de placer. Y al verte me recuerdo, un raro parecido, con otro que hace tiempo dejaste de querer. Y sé que estás mintiendo, porque sé que me quieres. Me lo han dicho tus ojos y tus labios también. Perdono tus ofensas, porque sé lo que eres. La mujer que en mi vida fue la número cien. Música Y sé que estás mintiendo, porque sé que me quieres. Me lo han dicho tus ojos y tus labios también. Perdono tus ofensas, porque sé lo que eres. La mujer que en mi vida fue la número cien. Perdono tus ofensas, porque sé lo que eres. Perdono tu voz. Perdono tu voz. Perdono tu voz. Perdono tu voz. Soñar que te tengo en mis brazos Que te doy mis caricias con todas las fuerzas del corazón Soñar que me queman tus besos Con la llama ardiente que brota en tus labios con loca pasión Después, aunque llore tristeza Que me importa estar solo si me siento feliz Morir, a mí nada me importa Si la muerte me ayuda a soñar con tu amor Soñar que te tengo en mis brazos Que te doy mis caricias con todas las fuerzas de mi corazón Después, aunque llore tristeza Que me importa estar solo si me siento feliz Morir, a mí nada me importa Si la muerte me ayuda a soñar con tu amor Soñar que te tengo en mis brazos Que te doy mis caricias con todas las fuerzas de mi corazón No me importa Tu boca, pa' que la quieres, si no le enseñas a besar Tu boca, dame tu boca, tu boca, tu boca linda Tu boca, pa' que la quieres, si no le enseñas a besar Un lelolai, 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 un lelolai Yo tengo un beso para quien conserva Desde no se sabe cuanto tiempo atrás Para esa boquita color de fresa Que en su egoímos nos besa y se deja besar Un lelolai, 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 un lelolai Comprende, niña, que la vida es buena Solo si se endulza con la miel de amor Ay, mamayita, dame tu boca, bonita Dame tu boca y medita, si tengo razón Tu boca, dame tu boca, tu boca, tu boca linda Tu boca, pa' que la quieres, si no le enseñas a besar Tu boca, dame tu boca, tu boca, tu boca linda Tu boca, pa' que la quieres, si no le enseñas a besar Un lelolai, 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 un lelolai Yo tengo un beso para quien conserva Desde no se sabe cuanto tiempo atrás Para esa boquita color de fresa Que en su egoímos nos besa y se deja besar Un lelolai, 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 un lelolai Comprende, niña, que la vida es buena Solo si se endulza con la miel de amor Ay, mamayita, dame tu boca, bonita Dame tu boca y medita, si tengo razón Tu boca, dame tu boca, tu boca, tu boca linda Tu boca, pa' que la quieres, si no le enseñas a besar Tu boca, dame tu boca, tu boca, tu boca linda Tu boca, pa' que la quieres, si no le enseñas a besar Si no le enseñas a besar, si no le enseñas a besar Si no le enseñas a besar Te engañaron corazón Por ser honrado Por ser honrado Le entregaste tu querer A un ser malvado Te juraron Que te amaban locamente Y hoy te dicen No te quiero Simplemente Ya no sufras corazón Busca el olvido Con el tiempo lo hallarás No estás perdido Ya verás Te olvidarás Lo que has sufrido Y al final Sé que reirás Corazón mío Con el tiempo lo hallarás Ya no sufras corazón, busca el olvido Con el tiempo lo hallarás, no estás perdido Ya verás que olvidarás lo que has sufrido Y al final sé que reirás, corazón mío